¿Me vas a cargar? ¡Claro! A mi bebé la cargo ¡Oh! Deja que cierre la puerta ¡Claro! ¡Qué fuerte! ¿Estás contenta mi vida? ¿Ocho? ¿Peso? También, no pesas nada porque te amo ¡Oh! Todo de ti me encanta ¿De verdad? Claro, no se me nota mi amor Creo que sí Oye mi amor ¿Qué pasó? Dime Tengo sed, ¿por qué no pides algo? ¿Cómo que quieres? Una botella de vino ¿Cómo vino mi amor? Sí Champaña, esta es nuestra noche ¿De acuerdo? Sí, está bien, está bien Bueno Te va a encantar Champaña Deja ya, vamos a pedirlo, espérame Buenas noches ¿Podrías traer una botella de champaña al 502, por favor? Trajiste a mi bebé, a mi botella Perfecto Sí, señor Muy bien, a ver ¿Todo en orden? Perfecto Muy bien, muy bien ¿Se va a cargar a su cuenta, señor? Por favor Si me haces el gran favor ¿Verdad, no lo firme? Claro, permíteme tu bolígrafo A ver Muy bien A ver Aquí tienes Gracias Permíteme, un buen servicio Se agradece Gracias No, gracias a ti Que tengas la oportunidad ¿Luis? ¿Lucía? ¿Se conocen? Era mi novio hace un año ¿Era tu novio? ¿Cómo que hace un año? Si apenas terminamos ayer Y por lo que veo Ya me olvidaste Por favor, Luis Terminamos hace mucho tiempo Ya déjame en paz ¿Estás tomando tus pastillas? ¿Y a ti qué te importa? Creo que te casaste con este Tu abuelo ¿Sí? Lárgate Ya, cálmense los dos Ya Luis Nuestra relación ya no tenía pasión Ya me casé Supéralo Él es mi esposo ahora Vente, por favor Esto no se va a quedar así Lárgate, lárgate ¿Dónde amane? ¿Por qué no me habías contado Que conocías a ese güey? Mi amor Terminé con él hace un año Se está diciendo Que todavía ayer andabas con él Mi amor Está loco Está mal No le hagas caso, por favor ¿Sí? Disfrutemos nuestra noche Yo pensé Que te conocía bien Ya Disfrutemos nuestra noche ¿Qué? Muy machino A ver A ver ahora Tranquilo Cálmate Sálmate Por favor, Luis Baja esa escopeta Voy a matar a este Tú me prometiste Que te ibas a casar conmigo Me lo prometiste Pero no me gustas Pucha esa escopeta No No te vas a casar con nadie Y voy a matarte No, Luis Por favor, no No lo hagas Él no tiene la culpa Te odio Tú me engañaste Me dijiste que era el único Voy a matarlo a él Y luego te mato a ti Esto tiene arreglo Cálmate Tranquilo Buen arreglo No tiene nada No Por eso me dejaste ¿Verdad? Como tu novio tiene coche nuevo del año Tiene un buen sueldo Interesada ¿Y tú? No te vas a volver a meter con la novia de nadie Te vas a morir No, por favor No, por favor Ella es la que se enamoró de mí No Tranquilo Tranquilo Te vas a morir Cálmate Déjame en paz Ya lárgate Luis Ya déjalo ¿Tienes miedo? Estás en infarto El infarto